Muy buenos días, hermanas, hermanos del Cusco. Un saludo a sus autoridades, que les queda ya poquito tiempo. Pero también a las nuevas autoridades que entran con muchos bríos, con mucha fuerza, entusiasmo para continuar el trabajo. Aquí, como sabemos perfectamente, las obras quedan, pero para que queden las obras tienen que pasar las autoridades. Y tiene que haber un esfuerzo de continuidad. Si es que no hay ese esfuerzo de continuidad, cada vez que hay un cambio de autoridades, hay un retraso, una paralización. Y lo que queremos ahora es demostrar aquí en el Cusco que lo más importante de un ser humano es su compromiso, es su palabra, es su promesa. Y eso lo estamos testificando el día de hoy. Un proyecto de suma importancia, no para el Cusco, para el Perú. Porque tienen Machu Picchu, tienen el Cusco, su principal destino turístico. Y sin embargo, tiene limitaciones para poder recibir a los turistas. Un aeropuerto de Velasco Pastete, que ya está rondando los cuatro millones de pasajeros. Y entonces ya no se abasca. Y entonces reclama, al igual que en Lima reclamaba la construcción del nuevo aeropuerto, Jorge Chávez, en Cusco de igual manera. Y estamos en este proyecto, en una larga espera de más de 20 años, que se ofrece y se posterga y se posterga. Yo vine como ministro de Transportes para iniciar este proyecto, asumiendo un contrato que no lo habíamos suscrito nosotros. Pero en ese afán, en esa voluntad de continuarlo actuado por anteriores autoridades, lo llevamos adelante. Y creo que las autoridades del Cusco y la población del Cusco es testigo del esfuerzo que pusimos para sacar adelante. Esfuerzo que finalmente nos costó, no solamente el cargo de ministro, sino nos costó incluso una denuncia del procurador para que se analice a través del Ministerio Público la situación de Chinchero. investigación a la cual nos allanamos. Dijimos, señores fiscales, investiguen todo lo que puedan, investiguen todo lo que deban, y van a ver que en nuestra actitud siempre ha habido honestidad, transparencia y la búsqueda de lo mejor. Finalmente, después de una investigación, quedó aclarado que nuestra participación siempre fue clara, objetiva y transparente. Actualmente se ha manifestado que hay una voluntad de volver a investigar. No tenemos problemas. que investiguen las veces que quieran y tendremos la seguridad de mostrar. Pero estos problemas no se pueden quedar en el ámbito judicial, porque a la gente no le interesa si hay juicio o no hay juicio. Lo que le interesa es el aeropuerto. Eso es lo que le interesa a la gente, que se construya el aeropuerto, que se investigue y que se investigue. Y si se determina alguna responsabilidad, cuando se suscribió el contrato, hace mucho tiempo que se determine responsabilidades. Pero hay que hacer las obras, hay que ejecutar los proyectos, hay que hacer realidad las promesas y los compromisos. Y por eso, yo asumí este año la presidencia de la República y el primer encargo que le di al Ministro de Transportes es, este año tienes que empezar la construcción del aeropuerto y chinchero. Este año. Y este año estamos empezando. Dejando de lado todo el anterior proceso. Finalmente, quedó todo el proceso interrumpido y como lo dijimos, en ese proceso, en ese contrato, no se generó gasto de un sol, no se pagó nada en absoluto. Entonces empezamos con una nueva estrategia. La construcción como una obra pública. Una obra que la hemos dividido en dos partes. La primera de la cual hoy se ha firmado el contrato. El movimiento de tierras. Los cortes, los rellenos, los reemplazos de material que toman nueve meses de trabajo y que hoy, hoy comienza a regir el plazo. Son nueve meses de trabajo. pero aquí no nos vamos a quedar solos en el movimiento de tierras. Porque, claro, ahora tenemos el terreno gracias también a la voluntad y el apoyo de las comunidades. Gracias a ellos que han tenido buena voluntad de poder llegar a un buen acuerdo con el Ministerio de Transporte. Ya tenemos la propiedad completa, no solamente del área del aeropuerto, sino adicionalmente se necesitan áreas para los accesos viales, áreas para los equipos, áreas para la visual de los aviones. Todas esas áreas completas al 100% ya son propiedad del Estado peruano. En consecuencia, ahora ya podemos. Entonces, se hace el movimiento de tierras, pero mucho antes que terminemos el movimiento de tierras, ya vamos a tener al contratista que va a construir el aeropuerto. Es decir, en el mes de febrero, en el mes de febrero, estamos hablando, estamos diciembre, enero, o febrero, ya tienen que presentar la propuesta y lo estamos haciendo para asegurar la calidad de este megaproyecto a través de una convocatoria a los gobiernos más importantes del mundo a través de sus países y van a presentar propuestas para realizar ya la construcción de la pista, del terminal, de los accesos, de las facilidades, gobierno de Canadá, de España, de Reino Unido, de Francia, de Corea, miren quiénes están interesados, potencias del primer mundo con alta tecnología, están interesados en la construcción de este aeropuerto y nos van a presentar sus propuestas a fines del mes de febrero y evaluaremos y la mejor propuesta técnica, operativa y económica será acogida y por eso en el primer semestre del próximo año, 2019, se adjudicará el contrato para que ejecuten la continuidad del movimiento de tierra que empezamos hoy y entonces así garantizamos que en el plazo establecido tener el aeropuerto de Chincheros concluido al 100%. Eso, compromiso nuestro que estamos por eso en el tema del desarrollo turístico de nuestro país tenemos que construir las facilidades para que lleguen más turistas. hemos estado hablando con el ministro de Comercio Exterior y Turismo cusqueño adicionalmente aquí en su tierra cómo podemos nosotros articular mejor como propuesta integral no solamente que se vea Cusco como Machu Picchu ya también habló el gobernador sobre la montaña de los siete colores que nosotros también llevamos a cabo el documento correspondiente para anular la concesión minera que había y que ahora esté dedicada solamente para el turismo. Sabemos que nuestro país es rico y habrán otros espacios para hacer minería porque también se requiere minería se requiere agricultura se requiere pesca se requiere turismo nuestro país es tan grande que tenemos que poner espacios para cada cual y no poder generar conflicto estamos viendo cómo poner en valor choquequirao y esa es una meta que nos estamos poniendo en este gobierno y es una tarea que como oposta tienen que agarrar las autoridades tenemos que seguir construyendo las carreteras con el ministro de transporte que nos acompaña no solamente es el aeropuerto cuántas transferencias hemos hecho y vamos a continuar haciendo para las carreteras que integran Cusco el ministro de vivienda construcción y saneamiento dentro de un momento vamos a estar en Sicuani y en Sicuani hay problemas también de saneamiento y vamos a ver la problemática como también en todas las provincias en fin tenemos que construir nuestro país pero también tenemos que construir las instituciones de nuestro país no solamente un país progrese y desarrollo con obra física un país es desarrollado con instituciones sólidas fuertes honestas confiables y una forma de construir es con ciudadanía y cómo ejercemos ciudadanía a través de la participación democrática que la población por eso tan importante como el aeropuerto de Chinchero tan importante es que Cusco también se pronuncie de manera masiva pasado mañana el domingo 9 en el referéndum porque ahí estamos construyendo institucionalidad que es el complemento a la obra física que es construir ciudadanía por eso aquí nuevamente desde el Cusco comprometiéndonos iniciando la construcción de grandes proyectos de infraestructura que demanda Cusco y el Perú también pido a toda la población construir ciudadanía fortalecer la democracia a través de las instituciones y con su voto consciente que van a emitir este día domingo todos los peruanos todos los cusqueños en este referéndum así vamos a iniciar este gran cambio que necesita el Perú con las obras grandes que están empezando pero también con las instituciones sólidas que requiere la democracia peruana para seguir desarrollando así que muchas gracias Cusco por confiar en nosotros y tengan la seguridad que no vamos a defraudarlos muchas gracias Gobierno del Perú El Perú primero